Hola, ¿cómo están? Soy Tino, bienvenidos al Hearth of Iron 4 y la verdad que estoy muy contento por ustedes porque si están mirando este vídeo por primera vez es que no han jugado a este juego, no saben todavía lo que se habían perdido hasta ahora y Hearth of Iron 4 es el mejor juego de estrategia de toda la historia después del Hearth of Iron 3 que era excelente pero como era tan complicado decidieron lanzar el Hearth of Iron 4 que es como más bonito visualmente trata de mantener toda la complejidad del Hearth of Iron 3, sacaron algunas cosas pero es de acceso más masivo no tan masivo pero bueno, es un poco más manejable y la verdad que es una obra de arte, está hecho por Paradox Paradox es una empresa sueca que se dedica a hacer juegos de alta estrategia y la verdad que todos los productos voy a seguir agregando, ya hay algunos del Crusader Kings, les recomiendo la Stellaris y después les voy a recomendar otros como el X4 de algunas otras empresas que la verdad que son obras maestras de alta estrategia, simulación o RPG o parecido pero bueno empezamos después del anuncio antes que nada un disclaimer el juego está en inglés y eso tiene un motivo bastante importante es que soy técnicamente ciego y uso un OCR para leerlo y bueno es bastante engorroso ponerlo en español porque bueno una vez que ya me acostumbré a todas las posiciones y estudio la forma de las palabras entonces ya sé que acá dice Research, etcétera, etcétera y se me hace muy complicado pero bueno, si yo lo juego sin poder ver ustedes no van a tener ningún problema para dominarlo bien, vamos a empezar un poquito por la interfase arriba a la izquierda la primera variable que van a ver esto es muy común en todos los juegos de Paradox tiene un montón de variables y siempre poniendo el mouse arriba se está lo que es el tooltip que les informa los modificadores positivos y negativos de ese commodity, de esa variable, o lo que sea en este caso se llama political power, puntos de poder político y se va acumulando con el tiempo, hay pocos modificadores que bueno, lo van aumentando un poco más rápido cada vez que haya un modificador ponerle el tooltip arriba y les va a decir por ejemplo el political power va a subir un 10% más rápido o la base va a ser .5 más por día, etcétera entonces acá empezamos con uno esto se va acumulando y lo que nos va a permitir fundamentalmente es tomar decisiones políticas como agredar ministros los ministros son importantes hay de todo tipo inclusive grupos de tecnología, de investigación porque cada uno de ellos nos va a dar beneficios extra por ejemplo, clickeamos acá, entonces en esta área de ministros de armamento o ministros como este por ejemplo tenemos todas estas opciones y nos dice cuántos puntos políticos nos cuesta agregar cada uno de ellos y poniendo el mouse arriba a su vez nos va a ir diciendo los beneficios que nos brinda cada uno de esos ministros dos, la estabilidad la estabilidad, bueno el nombre lo dice es la estabilidad política del país si la estabilidad baja mucho podemos tener revueltas internas, guerra civil y si la estabilidad es muy alta nos va a dar los modificadores positivos que indican ahí siempre los positivos y negativos nos muestra ahí que es por ejemplo que aumenta nuestra producción eso es muy importante una estabilidad del 100% vamos a tener una bonificación bastante importante en la producción industrial de armamento para dar un ejemplo World Support no es demasiado importante no da muchos modificadores pero si nos permite tomar algunas decisiones por ejemplo, si somos un país democrático y no hay un World Support alto no hay forma de que entremos en la guerra en cambio con un fascismo una dictadura o en comunismo no hay como que consultar prácticamente a nadie para entrar a una guerra y a su vez hay otras decisiones que requieren tener un apoyo a la guerra bastante importante para tomarla fábricas bueno, esto es muy importante es el potencial industrial de la nación y vamos a ver que hay básicamente dos tipos de fábricas fábricas civiles o fábricas militares dentro de las fábricas militares se dividen en militares de tierra o artilleros navales de barcos obviamente y las fábricas militares o navales fabrican simplemente armas y las fábricas civiles fabrican absolutamente de todo menos armas pero por ejemplo pueden fabricar construir otras fábricas las fábricas civiles es el poder industrial total de la nación y las fábricas militares son específicas para la producción de armamento combustible bueno, el combustible va a ser un recurso clave para el funcionamiento de todo lo que sea mecánico aviones, naves y tanques y hay tres formas de adquirirlos en el mercado que en la preguerra es la forma más práctica pero durante la guerra se va a poner complicado por el ataque a los convoys sobre todo para Alemania y Japón que van a estar bastante aislados la segunda forma es controlar directamente pozos de petróleo como por ejemplo en el Cáucaso si invadimos la Unión Soviética como Alemania o refinándolos a través de refinerías que producen combustible sintético como había intentado Alemania en la segunda guerra que es bastante costoso pero puede ser nuestra única salida jugando como Alemania si no nos expandimos rápido suministros acá dice Logistical Fulfillment es ¿qué porcentaje de nuestras tropas están recibiendo un 100% de los suministros? esto es importantísimo que esté siempre al 100% con el último DLC de la Unión Soviética esto cambió totalmente y ahora los suministros se envían por tren y después se distribuyen por vehículos o caballos más sobre eso pero bueno por eso ahora es muy importante el mantener el poder aéreo porque si no nos bombardean los trenes o vehículos y nos va a empezar a llegar pocos suministros a las tropas y eso va a ser terrorífico convoys este sencillo los convoys se fabrican en los astilleros y sirven para comerciar o para transferir suministros a nuestros territorios de ultramar Command Power este es el poder militar va subiendo bastante rápido y es como un bonificador que después lo podemos usar para darle más fuerza a ciertas acciones militares vamos a ver sobre esto más adelante no es tan importante se puede jugar sin usarlo pero si da bonificadores a ciertas unidades que queremos darle un plus vamos a usar puntos de comando para eso estos son los puntos de experiencia de las diferentes tres armas militares la fuerza aérea y la fuerza naval y es la experiencia que vamos a ir ganando en combate o durante el entrenamiento también hay algunos ministros que aceleran esto o producen algo de esto y fundamentalmente va a ser clave para fabricar nuevos diseños más sofisticados con unas ventajas muy considerables o definir nuevos tipos de divisiones vamos a ver más adelante sobre el diseño de las unidades del ejército pero para todo eso necesitamos estos tres puntos que están acá arriba según el área en la que estemos trabajando esto que está acá arriba a la derecha es el tiempo estamos en mínimo de 36 y con el más y el menos le pueden cambiar la velocidad de avance ahí está al máximo y con la tecla espaciadora despausan el juego y todo se empieza a mover todos los comandos que dieron y órdenes empiezan a funcionar pero hay decisiones como por ejemplo poner un ministro que simplemente lo único que necesitan es tener los puntos políticos y pueden hacerlo con el juego pausado uno normalmente pausa el juego da todas las órdenes y después despausa con las teclas espaciadoras y si ve algo importante o quiere corregir pausa con la tecla espaciadora y corrige alertas esto lo van a ver en todos los juegos de Paradox cuando ustedes hay alguna decisión que tienen que tomar porque si no la toman están perdiendo algo les va a aparecer una alerta en este caso la primera alerta por ejemplo es en tecnología no estamos investigando nada tenemos tres equipos de trabajo de investigación que están perdiendo el tiempo porque no están investigando absolutamente nada entonces por ejemplo le podemos decir que investiguen ahí cliqueamos acá esa tecnología y va a empezar a trabajar en ese vamos por el segundo equipo ese ya lo descubrimos este lo investigamos entonces pueden trabajar en esa otra tecnología y en esta otra tecnología sobre tecnología vamos a ver más adelante porque tienen fechas y penalidades y empezamos a investigar antes de su fecha histórica para evitar que abusemos y usamos Panzer Tigres en 1936 bien cliqueando la banderita como ven estamos jugando con Polonia con la tecla Home vamos a nuestra nación vamos a ver el primer panel de información también apretando la Q y de acá tenemos a nuestro gobernante nos va a decir estos son los modificadores clic poniendo el mouse arriba de cada uno de estos nos va a decir qué hace cada uno para esto cada país va a empezar con modificadores sobre características políticas diferentes y a veces es conveniente ver una guía sobre el país para ver en detalle qué es cada uno de los modificadores no tiene sentido que explique todos los modificadores que pueden llegar a aparecer pero es bastante importante se relaciona normalmente con el árbol político porque hay decisiones por ejemplo para darles un ejemplo en la China nacionalista uno de los modificadores va a ser el nivel de que tenemos inflación alta entonces con diferentes decisiones políticas vamos a ir pudiendo bajar esa inflación entonces en el lugar de inflación alta va a decir inflación media inflación baja o directamente va a desaparecer pero es política como son específicos de cada país después acá nos va a decir la forma de gobierno el partido gobernante que puede ser fascismo democracia comunismo los diferentes partidos políticos no tiene demasiada importancia por ahora estas son las facciones internas si tenemos gobiernos o títeres van a aparecer acá como Polonia no tenemos nada lo que sí tenemos es diferentes territorios que son no del todo polacos y podemos liberarlos por ejemplo podemos entregar este territorio a Estonia este territorio que está acá parece ser que es originalmente de territorio de Estonia entonces podemos entregárselo no conviene mucho y tenemos algunas naciones que podemos liberarlas que no son del todo polacas y que quedaron de tiempos pasados que las ocupamos y las podemos liberar pero no tiene mucho sentido por ahora ponernos tanto en detalle con eso y lo por último esto sí es muy importante que si van a trabajar acá es cambiar los ministros y o cambiar las leyes por ejemplo esta es la ley de reclutamiento y cuando más abajo más soldados vamos a tener disponibles para el reclutamiento la opción de soldados acá me la pasé de largo era esta tenemos disponible en este momento 150.000 soldados es decir vamos a poder formar unas 15 divisiones aproximadamente pero para enfrentar Alemania vamos a necesitar al menos unas 800.000 unidades soldados por lo tanto tenemos que ir avanzando en esto y para esto como les decía necesitamos puntos políticos y diferentes otras condiciones por ejemplo si estamos en tiempo completos de paz no vamos a poder hacer una movilización completa porque no hay justificación política para eso y acá nos dice cuánto cuesta y si tenemos algún impedimento nos va a decir con una crucecita que no hay en el tooltip que no podemos por el motivo lo mismo este es el tipo de economía que puede ser abierta cerrada ahora como Polonia estamos aislados ¿por qué? porque Alemania si bien nosotros controlamos este puerto este era territorio alemán en el pasado y ahora hay una fuerte influencia alemania y no podemos libremente comerciar sin tomar algunas decisiones políticas para retomar el control del puerto verdaderamente bueno todo esto dio origen a la guerra otro de los indicadores este es la movilización industrial cuando más abajo es más movilizados para toda la guerra pero bueno tiene algunas penalizaciones pero en general vamos a querer ir bajando todo lo posible sin embargo una movilización muy extrema nos va a dejar sin algunos soldados para el ejército y bueno a veces hay naciones las fascistas van a poder movilizarse más rápidamente esa era una gran ventaja que tenía el comunismo y el fascismo que desde 1936 prácticamente estaban en movilización casi militar en cambio si juegan como Inglaterra o Estados Unidos les va a costar mucho movilizar porque no hay soporte para la guerra es una democracia no hay justificación entonces una vez que empiece a aumentar este indicador que está acá que es la tensión global que por ahora está en 0% cuando empiece a haber más guerras y más eventos o más amenazas de Hitler este indicador va a aumentar y esto le va a permitir movilizar más la industria el segundo indicador es el de las decisiones políticas esto va a estar también basado según el país con que esté jugando y para cada país se le van a abrir diferentes decisiones políticas por lo tanto las guías de Alemania guía de Polonia etcétera son bastante importantes porque si no es medio difícil entender cómo funcionaban cómo interactuaban y todo eso va a estar relacionado con la política y dentro de la política también está esto que es el árbol de foco político que solamente podemos darle foco a algo y esto va a ser súper importante porque en el foco político vamos a poder decidir si queremos ir con un rumbo hacia la izquierda o hacia la derecha o por ejemplo darle prioridad a la defensa darle prioridad a la industria tratar de transformarnos en pro nazis pro comunistas todo esto es mediante foco político el tema es que el foco político toma tiempo y no hay forma de acelerarlo por ejemplo queremos darle ahí para foco industrial y ponemos en ese entonces ahora nuestro foco político va a estar en eso y hasta que no pase el tiempo suficiente no vamos a poder avanzar a otro cuando no estamos haciendo ningún foco político obviamente va a saltar una alerta pero si no trabajamos en ningún foco político vamos a ganar más puntos de poder político y a veces es conveniente si estamos desesperados por poder político en lugar de la base ser más uno por día va a ser más dos segundo indicador es espionaje este les aconsejo que para jugar inicialmente se olviden y después vean un tutorial específico de espionaje porque se puede jugar bastante bien sin darle demasiada importancia pero si clican acá por ejemplo vamos a establecer una agencia de espionaje va a tomar un tiempo y va a consumir recursos industriales para fabricarla y después vamos a poder reclutar agentes y ponerlos en misiones mi consejo es simplemente ponerlos en misiones defensivas hasta que tengan algún manejo superior del juego o no hacer nada al respecto el tercero es tecnología que ya lo vimos aparece como una alerta acá estos son nuestros grupos de investigación y bueno cada grupo tiene que estar trabajando en algo pero acá arriba nos dice la fecha de investigación la caja está avanzando entonces si por ejemplo queremos investigar algo que corresponde al 38 y estamos en el 37 nos va a decir en el tooltip que vamos a tardar más días porque nos estamos avanzando en el tiempo pero a veces conviene presionar un poco y buscar algo más importante como ven tienen todas las ramas militares artillería tanques etc y según el estilo de juego que ustedes estén van a querer ponerle foco en lo industrial en lo tecnológico radares máquina enigma ustedes irán viendo según la estrategia del país la ventana de diplomacia como ventana en sí es muy poco importante porque ya van a ver que todas estas decisiones las van a ir tomando desde otros lugares así que pasamos a la siguiente esta es la ventana comercial esta sí es muy importante y acá les va a decir la producción de los diferentes productos claves para la industria y cuánto están exportando ahora les cuento un poco más de eso vamos a dar un poquito de detalle acá estos son todos los recursos básicos que requiere nuestra industria militar por ejemplo aluminio para aviones y este goma es más bien para vehículos hay una especial que es el petróleo cuando más petróleo más combustible vamos a producir eso lo hace todo en forma automática después yo les había dicho que acá teníamos un tipo de ley que puede ser por ejemplo aislado aislacionismo o free trade comercio libre típico en Inglaterra por ejemplo que es el opuesto entonces en base al tipo de ley que tengamos van a cambiar los números en esta ventana por ejemplo nosotros ahora estamos como totalmente aislado entonces nuestra producción es 61 y vamos a exportar 15 y vamos a usar 6 por lo tanto tenemos un excedente de 40 que esto se pierde o sea traten de tener siempre números positivos y nunca importen lo único que van a controlar acá ustedes es la importación la exportación es automática y les va a dar a cambio fábricas ¿por qué? por cada 8 productos exportados le va a aumentar a ustedes va a ser el equivalente a una fábrica civil que ahora lo van a ver en otra ventana por eso sirve siempre tener recursos altos porque vamos a lo que nos sobre como la Unión Soviética lo exporta y eso les va a dar fábricas pero siempre este número traten de mantenerlo en positivo si es negativo la producción militar no es que se detiene sino que se vea afectada según lo importante que sea el recurso para el producto por ejemplo el avión usa aluminio y goma bueno pero si tiene un faltante por ahí de goma no es tan importante como si tiene un faltante de aluminio o al revés eso es según cada vehículo en particular y que pasa bueno cuando tenemos un faltante como en este caso goma clickeamos ahí y nos va a ordenar todos los países que tienen exceso de ese entonces por ejemplo las indias de Dutch de Holanda acá nos ofrece clickeando este que por una fábrica nuestra nos va a dar 8 unidades de goma pero en este caso no nos conviene ¿por qué? porque el faltante es simplemente 1 entonces estaríamos gastando una fábrica que son muy importantes para tener un excedente de 7 gomas o sea solamente si estamos usando 8 recién ahí yo cambiaría compraría a Holanda la goma que nos está faltando y otro tema es también que hacer producciones gastar fábricas para hacer producciones con tecnología de 1936 a veces no es del todo conveniente entonces por eso hay casos en que aún faltando todos los elementos no es conveniente comprarlo y otro motivo bueno ya más especializado es que le vamos a dejar darle experiencia a la fábrica y recién cuando tenga mucha experiencia hacer las compras ahí pero bueno lo importante ahora es que ustedes puedan clickear cada uno de los elementos y comprar si les está faltando la exportación se hace en forma automática y para no gastar ninguna fábrica volver todo a cero clickear en estos botones y se resetea todo bueno siguiente ventana muy importante la de producción industrial esto es clave especialmente en la preguerra porque vamos a modelar nuestra economía vamos a verla despacito esta es la cantidad de fábrica que tenemos 17 fábricas civiles esta recuerden es la de fábricas civiles no de las militares como habíamos visto las fábricas se dividen en militares o civiles y estamos usando ya 15 después acá nos indica de trade de comercio cero es decir que si nosotros estuviéramos exportando productos que ya vamos a exportar esto una vez que soltemos el indicador de tiempo vamos a automáticamente si tenemos buenas relaciones políticas este número va aumentando entonces nos van a ir dando fábricas por el comercio y si nosotros estuviéramos comerciando este número bajaría y estaríamos usando fábricas para comercio bueno esto es de eficiencia industrial había muchos modificadores en base a por ejemplo la estabilidad del país o algunos ministros y acá vamos a ver el detalle bienes de consumo esto significa que para mantener a la población alegre necesitamos 10 fábricas o sea que ya estamos perdiendo un montón de las 17 fábricas ya estamos gastando 10 en bienes de consumo cuando más movilizada está la economía o sea más militarizada está la economía más corte más estado de sitio más militarizados está todo este número va a empezar a bajar y vamos a tener más fábricas disponibles para la industria por eso esa era la ventaja que les decía de los gobiernos más fascistas comunistas que pueden reducir este número bastante entonces les va a hacer que ustedes se desarrollen mucho más rápido porque van a tener más fábricas libres para fabricar otras fábricas por ejemplo estos son proyectos especiales y estoy gastando 5 que es un montón en el proyecto de inteligencia recuerden que había clickeé de construir una central de inteligencia acá bueno va a tomar un mes y me va a consumir 5 fábricas por ese tiempo y por último trade goods que eran las fábricas que estamos usando para comercio está en cero porque si comprábamos goma como les decíamos ya estábamos perdiendo una fábrica y nos iba a quedar una sola bueno que podemos hacer con las fábricas todo esto que está acá esto es fabricar más fábricas entonces acá nos dice donde podemos ponerla todos estos lugares indica cuantos espacios libres tenemos acá tiene capacidad de 1 para 2 esta capacidad va a ir aumentando con el tiempo y la tecnología acá tenemos lugar 1 de 2 también y acá tenemos 0 de 2 o sea que acá pueden entrar dos fábricas abajo como ven hay un número 60% es el nivel de industrialización de modernización de lo bien que está la infraestructura y cuando más alto sea ese número más barato va a ser hacer la fábrica y entonces lo ideal es hacer las fábricas en lugares que tengan un 100% después 80% sino 60% Polonia no está del todo desarrollado Alemania estaba más desarrollado y bueno la Unión Soviética está menos pero nos conviene ponerla por ejemplo acá también tenemos que pensar que ciertas zonas de Polonia van a caer pronto y si vamos a establecer una línea defensiva atrás de algún río por acá como este estas fábricas van a estar más seguras también van a estar más seguras de los bombardeos entonces no es solo poner en cualquier lado la segunda opción es fábricas militares las fábricas militares no van a aumentar este número como las fábricas civiles y van a aumentar la producción de armas estos son los astilleros navales que obviamente solo vamos a poder ponerlos en la costa entonces acá bueno a ver tenemos en este lugar 6 de 6 está en la capacidad máxima no tenemos muchas opciones y en el interior del país obviamente los astilleros navales no los vamos a poder construir esta es refinería que solamente es útil prácticamente para Alemania que son fábricas sintéticas de combustible o tal vez para Japón no pero ni siquiera para Japón porque Japón puede expandirse y conquistar algunos recursos de combustible este otro depósitos de combustible esto no produce más combustible pero aumenta la capacidad de almacenamiento también puede ser útil para Alemania para tener como un colchón y aguantar más tiempo esto para más adelante sí también para más adelante temas nucleares y todo esto tampoco se usa y en la parte de producción civil también tenemos otra sección que es para construir cosas sobre el terreno por ejemplo vías puertos búnkers para contra el mar digamos o cazamatas de tierra esto es simplemente se elige provincia por provincia va más en detalle hay otro tema también que hay un nivel de diferencia de los territorios una cosa es todo este territorio es como una provincia y a su vez se divide en localidades los búnkers y cazamatas todas estas cosas acá abajo se van a nivel localidad o sea es mucho más en detalle entonces tengo que hacer zoom y cada una de estas es como una provincia por ejemplo acá 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 es decir está toda el área industrial pero a su vez tiene una cazamata acá salimos de este modo de mapa vamos ahí vamos a ver qué tic ahí nos muestra con mucho más detalle provincia por provincia acá por ejemplo hay una ciudad entonces acá ya es un tema táctico lo de las fábricas es más bien estratégico uno construye una fábrica en toda esta provincia que ahí bien que se pone como del mismo color entonces la fábrica va a caer en cualquiera de estos lugares normalmente va a estar en las ciudades más importantes pero esas otras instalaciones como defensivas tenemos que ir mirando el terreno y elegir exactamente donde la queremos colocar siguiente en la lista producción militar que bueno como les decía eran dos tipos de fábricas civiles o militares y las militares a su vez se dividen en fábricas de tierra que están representadas acá y fábricas navales astilleros navales en este caso tenemos nueve fábricas disponibles nueve fábricas en total cuatro ya están usadas y astilleros navales tenemos cero y cero esto es una reparación de barcos podemos hacerle modificaciones a los navíos que ya tenemos esto es lo de la marina les aconsejo que no se metan por ahora simplemente traten de entender de tierra y después de aire y así ir avanzando muy bien clickeando estas paletitas vamos a ver las opciones de construcción que tenemos por ejemplo en tanques o en infantería o en aviones los diferentes modelos de aviones tanto aviones como infantería usan el mismo tipo de fábrica militar de tierra y acá tenemos nos muestra que estamos fabricando aviones suministros militares e armas para infantería en armas para infantería nos muestra acá que estamos usando dos fábricas con este aumentamos o disminuimos acá nos muestra que estamos aumentando una fábrica podemos aumentarla desde acá o dándole al más y al menos y una fábrica está trabajando con los aviones después van a ver esta barra que es muy importante cuando yo les digo por ejemplo que fabriquen algo nuevo por ejemplo otra vez vamos a bueno ponerle artillería vamos a ver que la barra empezó acá y tiene todo esto para completarse eso significa que no es que yo digo bueno vamos a fabricar cañones y mañana ya empiezan a fabricar cañones toma un tiempo inicialmente van a producir 3.9 por mes y a medida que vaya pasando el tiempo se van a ir volviendo más eficientes eso es completamente lógico que vayan agarrándole la mano y esto va a ir aumentando tal vez a 3.9 por día no sé no importa bueno este modificador va a ir aumentando y hay muchos indicadores que hacen que esto pueda crecer más rápido que podamos empezar con un poquitito más avanzado pero bueno todo eso es muy fino por eso una vez que empezamos a producir algún arma no conviene cambiarlo ven por ejemplo acá ya tenemos una producción muy eficiente de armas y si le agregamos dos fábricas vamos a borrar esta la producción podemos ver 5, 6, 7, 8 hasta ahí ven que acá cuando pone barra 8 significa que solamente tenemos 7 fábricas disponibles entonces ahora va a ir trabajando a 31 por día y estaba en con 2 estamos en 9 por día entonces bueno más fábricas más producción pero si cambiamos tiene que empezar de cero o sea pierde toda la experiencia y eso no está para nada bueno porque bueno por ejemplo estamos esto es típico en Polonia descubrimos armas del 39 pero en el 39 los alemanes nos declaran la guerra entonces si nosotros cambiamos tal vez 6 meses antes de empezar la guerra o 4 meses antes o 2 meses antes de empezar en la guerra y estamos fabricando 100 por día nos va a reducirse a 10 por día entonces en ese momento de desesperación es mejor tener 100 armas malas que 10 un poquitito mejores eso lo van aprendiendo con el futuro y como ven acá al costado les va a mostrar los recursos que consume por ejemplo esto va a consumir más acero entonces veían que yo tenía un exceso de acero bueno ahora si vamos a la parte de comercio vamos a ver que en acero ya no es tan alto bajó un poquitito pero todavía tenemos bastante margen para seguir construyendo fábricas militares e ir aumentando cuando llega estamos saturados que no tenemos más acero podemos intentar fabricar otra cosa que no sea tan incentiva en acero como los aviones que consumen aluminio y goma pero bueno eso tiene que ver el arma porque no tenemos gomas entonces producir cualquier cosa que consuma goma ahora va a ser especialmente costoso para Polonia y es como que tienen que hacer juego de construir con lo que tienen lo que puedan el siguiente es deploy de desplegar y entrenamiento este que está acá y ¿qué pasa? bueno por ahora tenemos estos diseños de infantería con edición vemos acá el modelo y esta es nuestra edición básica de infantería ya vamos a ver cómo funciona esto pero acá a la derecha nos va a decir qué es lo que se necesita para construir esto equipment costo en equipamiento este es manpower 9500 soldados necesitamos tiempo de entrenamiento 120 combustible no necesita combustible definitivamente no necesita y acá es equipamiento de infantería y equipamiento de soporte a la infantería son estos dos necesitamos 940 y 10 si vamos a la a la vista de producción militar como veíamos estamos fabricando esas dos cosas que son estas dos y acá se ve cuánto estamos fabricando de cada una entonces unidades de infantería si vamos a poder hacer si vamos a poder entrenar entonces vamos acá cerramos esto y ponemos en train o entrenamiento y acá le decimos cuántas queremos con add units agregamos entonces ahí empezó tres líneas de entrenamiento esto lo podemos borrar lo único que hacemos con borrarlo es que van a perder el entrenamiento que es esta barra de acá que son 120 días y esta es la barra de suministros a medida que vayamos fabricando rifles y suministros para infantería estas barras de suministros van a ir subiendo para desplegar la unidad es necesario que tengan una parte importante del entrenamiento y una parte importante del suministro si tienen 100% de ambas nosotros vamos a clicar acá y le decimos dónde queremos que se desplieguen cuando estén listas por ejemplo acá entonces acá quedó marcada esa provincia cuando estas tres unidades terminen de entrenarse van a aparecer automáticamente acá las tres divisiones estas que están acá son otras divisiones por ejemplo todas esas divisiones están en ese grupito que seleccioné ahí ahí hay otras tres divisiones volvamos acá a desplegar y si las despliegan antes de que con este fotón se fuerza se fuerza a que se despliegue no la podemos desplegar porque no están ni entrenadas ni básicamente entrenadas ni tienen ni un rifle pero podemos desplegar las antes de que tengan todos los requerimientos simplemente van a aparecer la unidad con un iconito de que están verdes y bueno este es el iconito de experiencia estas son como regulares o sea ya están con el entrenamiento completo y van a pelear mucho mejor que unidades que despleguemos verdes que van a aparecer con el simbolito de trébol para desplegar otros tipos de unidades más sofisticadas como tanques a veces hay decisiones que aparecen los modelos de tanques acá directamente o en este caso no nos aparece y podemos editar otra unidad vamos a duplicar replicar el modelo este vamos a ir en el botón de duplicar que está acá abajo ahí lo dupliqué a esta unidad la vamos a llamar de con la torre es una de mis favoritas y acá le vamos a poner por ejemplo tanques y acá qué modelo de tanques bueno tanques medianos o pesados tanques pesados porque pesados bueno los tanques pesados se mueven a la misma velocidad que la infantería entonces no los está perjudicando pero fíjense que acá para construir eso vamos a necesitar más cosas tanques entonces si queremos poder desplegar a estas unidades vamos a tener que agregar a la producción producción de tanques pesados esto si se fijan acá tiene un costo dice 25 que es este 25 son los puntos que necesitamos para hacer esta modificación y esos puntos son los que tenemos acá que eran los puntos de experiencia militar por lo tanto estamos medio como entrampados porque no tenemos experiencia militar entonces hacer este template ahora no lo podemos hacer pero bueno hay ministros que va a hacer que vayamos acumulando puntos militares entonces es muy posible con Polonia poder desplegar tanques cerca del 38 o 39 pero como son muy costosos para Polonia yo lo que hago es desplegar las unidades algunas unidades con un solo tanque con un solo batallón de tanques que les da bonificaciones de blindaje y bueno armas combinadas más complicado pero bueno para que tengan la idea y lo graban y va a aparecer ya el template para poder usar y lo van a poder agregar a la línea de producción la siguiente ventana es la de logística pero no se usa mucho se usa directamente de acá van a ver que acá aparece un icono esto significa que tienen faltante de esto tienen faltante de esto faltante de este no esta casita significa que tenemos uno en stock estos son faltantes entonces bueno necesitamos más de eso porque tenemos faltante porque tenemos muchas divisiones desplegadas que no tienen todo el equipamiento que necesitan entonces por ejemplo podemos agarrar un grupo de divisiones y las borramos estas no lo haríamos nunca porque ya están entrenadas pero las borramos ahí vamos a ver ahora sigue faltando vamos a hacer algo bastante masivo vamos a borrar todas estas vamos a ver ahora vamos a ver ahora y ahora si tenemos cero cero significa y ahí entraron todas las armas de las divisiones que borramos y ahora tenemos un exceso de armamento entonces en base a este icono y a este número que está acá nosotros sabemos si estamos con faltante con exceso y podemos actuar en consecuencia sin entrar siquiera en la ventana de logística como vieron es un simulador en toda regla yo borré las unidades y no entró al stock hasta que los materiales fueron transportados al depósito por eso no se veían reflejados instantáneamente y hace que el juego es interesantísimo ahora vamos a tratar de entrenar de vuelta y como ven acá ya tenemos 100% de stock ven porque claro desmovilicé un montón de unidades y entonces ahora hay exceso de rifles y granadas etcétera y ahora simplemente les falta entrenamiento a estas unidades pero el material lo tiene por lo tanto si ustedes borran desmovilizan una unidad de tanques van a tener tanques extras para poder armar otra unidad por ejemplo una idea puede ser desmovilizar una división blindada y armar varias pequeñas divisiones con armas combinadas antes de seguir quiero comentarles algo bastante importante hay diferentes formas de hacer la guerra yo veo que la mayoría de los casos simplemente establecen un frente de batalla como este y les dan les trazan una orden de ataque lo cual es bastante aburrido por ejemplo ahí hay una orden de ataque que avancen y en forma automática el general que está a cargo de este frente de batalla empieza la invasión pero para mí es muchísimo más divertido comandar las unidades en forma personal entonces de esa forma agrupo las unidades panser y pueden hacer movidas como avance de pinzas o por ejemplo acá cortarle los suministros y entonces hacemos una gran bolsa y quedan aislados y los destrozamos de forma mucho más fácil una vez que le tomamos los puertos para eso hay que hacer una combinación entre usar frentes de pantalla para que acumulen puntos de planificación ya van a entender que es eso pero son claves para que la operación pueda funcionar y combinarlos con ataques manuales para cortar y al mismo tiempo vamos a ver el tema del manejo de la fuerza aérea que es complejo no da para incluirlo acá en los pocos minutos que nos queda y me gustaría hacer como un mini gameplay de con lo que vimos ahora hacer una pequeña una pequeña agarra así muy rápido sacando y sacando las alertas y las decisiones que voy tomando para que les quede un poquito más en la cabeza como lo que vieron lo pasan a la práctica y después de ahí en adelante les voy a decir como tienen que seguir que otros tutoriales tienen que seguir avanzando piensen que esto es como una cebolla que traten de de entenderlo de poder jugar un poquitito primero sin la fuerza aérea sin la marina sin inteligencia y después le van a ir agregando cada vez más cosas y van a ir logrando mejores resultados por ejemplo en modo manual van a tener que jugar bastante bien para que puedan invadir la Unión Soviética con éxito pero perdón en modo automático porque va a ser un ataque el problema del modo automático es que hace ataques con toda la infantería sin todo el frente y bueno van a tener un desgaste de hervidas y de abusos humanos terrible entonces para vencer a la Unión Soviética como Alemania van a tener que hacer maniobras de pinza cuidar los soldados tratar de usar la mayor cantidad posible de material pesado es decir aviones y tanques y también está el tema de los suministros que es súper importante que también requiere todo un una hablar sobre eso aparte porque el tema de los de cómo son las vías de trenes no hay tiempo así que bueno espero verlos en los próximos videos y no se pierdan esto porque es un juegazo increíble abrazo no se pierdan esto no se pierdan esto